El comisario de Huaraz dio a conocer que durante la semana del carnaval no se registraron denuncias por hechos delictivos ni tampoco por accidentes de tránsito. El oficial reveló que todas las actividades se desarrollaron con normalidad. El comisario de Huaraz dio a conocer que durante las semanas del carnaval, en medio de las celebraciones y actividades, no se presentó ningún hecho fortuito, además de no acontecer ningún accidente o hechos delictivos, por ende, el desarrollo del carnaval se llevó con normalidad. Como los servicios policiales necesarios, la misma que ha garantizado a que todas estas actividades se hayan llevado de la mejor manera, incluyendo el día de ayer, que ha sido prácticamente conocido como el miércoles ceniza o el miércoles ya fin de fiestas, con la despedida del Rey Momo. Incluso esta festividad termina pues con el Rey Momo siendo sumergido en las aguas del río Quilcay, a donde se han desplazado también y se ha tenido personal especializado de rescates, alta montaña y otros, a fin de evitar cualquier incidente. Dentro del día de Marte de Guerra ha sido bastante evidente. Toda la ciudadanía aparentemente ha dado su manifestación y su expresión de cultura estar en estas festividades, pero felizmente no se ha tenido reportes de hechos lamentables o reportes de algún incidente o acciones delictivas. Paralelo a esto, durante estos días de festividades, de los carnavales, no se ha presentado ningún robo o asalto. Desde el inicio de las festividades, desde el inicio de las festividades, no se ha tenido un buen reporte de estos incidentes. Desde la mañana con 40 minutos, amigos, nos vamos a una breve pausa.